Una edición más, la ECOFIN es completa, ahora que tenemos dos versiones de ECOFIN, es una en la que participan todos los rubros, que tradicionalmente lo vienen haciendo, y la ECOFIN es verde, que es principalmente para productores hortícolas y viveristas y los que producen insumos agroecológicos. Pero en este caso, la de mañana, sábado, es la ECOFIN es completa, vamos a tener también los que elaboran alimentos y artesanos, así que mañana estamos todos. A partir de las 9 de la mañana, ahora durante el verano la estamos haciendo un poquito más temprano y también terminando un poquito más temprano por una cuestión del calor, así que va a ser de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Seguimos todo el año porque así los productores con los que trabajamos, que trabajamos juntos, así lo piden y así están planificando su producción para la próxima temporada, para la temporada de invierno, contando con ese espacio de comercialización. Y quien dice el día de mañana, podamos hacer una frecuencia semanal. Todo lo vamos haciendo acompañando el ritmo de los productores, así que en la medida en que la producción aumente, también aumentará la frecuencia.